Gracias a todos por venir aquí a escuchar esta reunión y por haceros partícipes en buscar una solución colectiva para esta enfermedad. Yo voy a hablar de factores ambientales y esclerosis múltiple y por qué hablar de esto, lo ha apuntado un poco la doctora María García Barcina, por qué hablar de factores ambientales. ¿Guardar relaciones los factores ambientales con el riesgo de tener esclerosis múltiple? ¿Puedo prevenir la enfermedad si adopto algún hábito de vida, si hago algo en mi vida para prevenir esta enfermedad? Y esta duda se ha planteado desde hace muchísimo tiempo porque en este mapa que ven aquí, todo lo que ven en azul son zonas de mucha frecuencia de la enfermedad. Las poblaciones de estas zonas tienen mucha frecuencia de la enfermedad, es muy frecuente la esclerosis múltiple en las zonas en azul y en rojo. Y en otras, la frecuencia de la enfermedad es muy poco frecuente. Y entonces, como ven, hay como una especie de línea que recorre una zona del globo terrestre en la que la enfermedad es muy frecuente y otras en la que la enfermedad es poco frecuente. Algo pasará aquí, algo pasará en estas zonas que no pasan estas para que haya más frecuencia. Y es un poco lo que plantea la epidemiología, que es una ciencia de la medicina que dice, bueno, las cosas no pasan por azar, tampoco en medicina. Si hay mucha frecuencia de una enfermedad en un sitio, será por algo. Y entonces la epidemiología busca esto. ¿Por qué hay esta distribución tan peculiar de la enfermedad en…? Mierda. ¿Por qué hay esta distribución tan peculiar de…? Joder, es que me equivoco con este mando, es muy chulo, pero me equivoco. ¿Por qué hay una distribución tan peculiar? De entrada se ha planteado, como ha planteado la doctora María Garcina, que hay componentes raciales que conllevan cambios genéticos que pueden predisponer más o menos a la enfermedad. Aquí, por ejemplo, si ven la distribución de las zonas donde hay la raza de color negra, pues ves que es mucho menos frecuente, incluyendo en Australia o Nueva Zelanda, donde están estas personas que tienen menos riesgo de tener la enfermedad. Y una teoría muy bonita, que es la teoría de los escandinavos. El primer caso que se descubrió de esta enfermedad es una monja holandesa, que es una raza caucasiana, y entonces decían que el gen, de alguna manera, o la carga genética que determinaba esta enfermedad, era muy frecuente entre los escandinavos. Y que entonces, cuando los vikingos hicieron sus correrías por Europa, fueron transmitiendo esa carga genética que predisponía a tener una enfermedad. Y parece que es un cuento, que les gusta que es una foto como un cuento, pero hay artículos científicos que apoyaban esto. Sin embargo, la carga genética en sí misma es relativamente poco importante. Como ha comentado la doctora María Barcina, la concordancia entre gemelos univiterinos es pequeña, 20, 30%, 40 en el mejor de los casos. Es decir, personas que son genéticamente idénticas y que encima han vivido juntas, porque los gemelos viven habitualmente juntos, pues no tienen los dos la enfermedad, como cabría esperar una enfermedad genética. Y entonces, se empieza a plantear que puede haber otras cuestiones, no únicamente la genética, que determine esta distribución de la enfermedad. Además, cuando se ha hecho esta distribución de la enfermedad en el paralelo terrestre, sale, pero dices, bueno, hay muchas distancias, ahí puede haber cambios genéticos pequeños. Cuando se ha hecho en Francia, hace relativamente poco, es un trabajo publicado, que hace 10 años, que en ciencia no es mucho, la frecuencia de la enfermedad era mayor en las zonas del norte que en las del sur. Luego había algo, en los franceses, que son todos genéticamente parecidos, salvo que se diga lo contrario, que cambiaba por la zona geográfica. Y dice, ¿y qué cambia con la zona geográfica? Por lo que te rodea, el clima, las montañas, la alimentación. Y además, se vio que, como también se ha comentado, con las emigraciones cambiaba el riesgo. Los niños que nacían en Inglaterra, si emigraban a Sudáfrica, cuando era la época, emigraban antes del final de la adolescencia, antes de que fueran ya adultos, tenían menos riesgo de tener esta enfermedad que sus compañeros que se quedaban en el Reino Unido. Con las emigraciones que hubo a Australia y con las emigraciones que hubo, por ejemplo, a Israel, se vio lo mismo. Si uno emigraba de una zona de alta frecuencia de la enfermedad, como era el Reino Unido, como eran los países nórdicos, antes de que acabara la adolescencia, algo pasaba, algo variaba, que el riesgo disminuía y viceversa. Luego, algo había en el ambiente. Además, se ha visto, para pensar en factores ambientales, que la frecuencia de la enfermedad ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Este es un trabajo que hicimos de recopilatorio de un libro. A lo largo del tiempo, cada vez la enfermedad es más frecuente. Y más recientemente, los ingleses han demostrado lo mismo, que la frecuencia de la enfermedad se ha incrementado en los últimos 20 años. Pero si se fijan, estos son cómo se ha incrementado la frecuencia de la enfermedad en los hombres y esto es cómo se ha incrementado la frecuencia de la enfermedad en las mujeres. ¿Y qué pasa? Que en las mujeres se ha incrementado mucho más que en los hombres. Pues si es más frecuente la enfermedad en las mujeres que en los hombres, algo ha cambiado en el ambiente, porque en 20 años no se cambia la genética de una población. Algo ha cambiado en el ambiente que hace que las niñas tengan con mayor frecuencia esta enfermedad. También en las niñas, dicen en los pediatras, que ahora tienen la menarquia más tempranamente. Y este cambio de frecuencia de la enfermedad en relación al sexo en los últimos años es muy llamativo. Estos son estudios a nivel internacional y esto ha pasado aquí, esto ha pasado en Vizcaya. Cuando empecé a ver esta enfermedad, esto es el año de nacimiento de la persona, pues la frecuencia de hombre-mujer apenas llegaba a 1 o 2 y ahora estamos ya prácticamente en 1 o 3. Entonces, luego el riesgo de tener la enfermedad o la frecuencia con la que aparece la enfermedad en las mujeres se ha incrementado de una forma importante en los últimos pocos años. Y eso plantea la relación que pueda haber entre genética y medio ambiente. ¿Cuál es la relación que pueda haber entre la genética? Porque hay una cierta predisposición genética, hay razas más predispuestas, razas menos predispuestas, hay un agrupamiento cuando eres gemelón y vitelino, o sea, luego la genética algo influye, pero tiene que influir algo de manera muy importante que es lo que hay en el medio ambiente. ¿Y qué puede haber en el medio ambiente? Pues puede haber las horas de sol o puede haber la riqueza. Esto es una foto del mundo sacada de ser un satélite a la noche y donde hay luz es donde hay riqueza. En África poca luz, poca riqueza y sin embargo aquí mucha riqueza, con todo lo que conlleva la riqueza. Y se han planteado todas estas cuestiones, la higiene, las infecciones, que ahora voy a tocar de manera muy, muy rápida. La teoría de la higiene es, se habla no para esta enfermedad, sino para todas, las enfermedades autoinmunes. Se dice que hay más enfermedades autoinmunes y que eso guarda relación porque cuando yo era pequeñito jugaba a canicas y después de jugar a canicas se me cayó un caramelo al suelo y me lo comía y no pasaba nada. Se caía un chupete al suelo cuando éramos pequeñitos, llegaba tu madre, le daba un chupetón y te lo metía. Y ahora se cae un chupete al suelo y hay un pánico horroroso en la familia, se cambia el chupete y se hace lo que sea. Eso hace que tengamos un menor contacto con gérmenes, con bacterias, con agentes infecciosos que habitualmente entramos en contacto. Y eso ha hecho que las enfermedades infecciosas, el contacto con esas enfermedades ha disminuido en estos años. Cada vez hay más salud, por decirlo de alguna manera, menos infecciones, pero se ha visto un incremento de enfermedades relacionadas con la inmunidad, como enfermedades inflamatorias intestinales o como la diabetes mellitus. Luego la teoría de la higiene puede ser un factor. El no entrar en contacto con ciertas infecciones al principio de tu vida, y eso guarda relación con los cambios, con las migraciones que eran antes de la adolescencia, puede guardar relación con tener esta enfermedad. Pero como en medicina todo es muy paradójico y muy complejo, se da lo contrario, que dicen que algunas infecciones son las causantes de esta enfermedad. Pasamos de no entrar en contacto con agentes infecciosos o no tener ciertas infecciones, determina un incremento del riesgo de tener esta enfermedad, y lo contrario. Hay algunas infecciones que han tenido mucha polémica en el mundo. Una, por ejemplo, es el virus del moquillo. Dicen, hubo una epidemia en las islas de Escocia, en las islas Farahoe, con la llegada de tropas americanas, y dijeron que nunca había habido esclerosis múltiple, llegaron los ingleses, llegaron los ingleses ahí, acamparon, o americanos, no lo sé, eran soldados. Y entonces dicen que llevaban perros y el virus del moquillo era la causa de esto, de esta enfermedad. Y hubo una epidemia realmente, de no tener ningún caso, a ver varios. Ha habido también mucha, es muy curioso este virus, el virus de Stenbach, que produce la monoroclosis infecciosa, la enfermedad del beso que tienen los adolescentes, tienen adenopatía, es un cuadro general, y parece que para tener la esclerosis múltiple hay que haber entrado previamente en contacto con este virus. Son muy pocos los pacientes que sin haber, que por la mayoría de la población ha entrado en contacto con este virus. No sé qué hemos hecho en la adolescencia, pero todos hemos entrado en contacto con este virus, y la mayor parte de los, entonces dicen que si no has entrado en contacto con ese virus, la probabilidad de tener esclerosis múltiple es muy bajita. Hay una cosa que es muy curiosa, que son virus raros, retrovirus endógenos humanos, que es una cosa, son virus muy, 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 muy antiguos en el desarrollo de la humanidad, muy, muy antiguos, que se han incorporado a nuestro ADN, los llamamos todos. Son trozos muy pequeños de virus que forman parte de nuestro ADN y que encima tienen funciones positivas para nosotros, nos hemos mimetizado. Y algunos de estos virus pueden tener un papel en la esclerosis múltiple y de hecho hay ensayos clínicos, nosotros no llegamos a reclutar ningún paciente, pero hay un ensayo clínico que justamente lo que ataca es que algunos de estos virus que están integrados en nuestro cromosoma, cuando se activan pueden dar lugar a ese tipo de problemas. Hay virus, hay también, con los parásitos ocurre lo contrario, dicen que tener una infección por parásitos, tener lombrices, como se decía hace años, los niños, protege. Y de hecho incluso ha habido intentos de tratar esta enfermedad inoculando parásitos intestinales. Ha habido, había incluso una empresa que estaba planteada por aquí, en Euskadi, que planteaba el infestar, el de que una persona tuviera, se infestara voluntariamente, entraban por la piel, los parásitos entraran en el cuerpo. O sea, que las infecciones sí y no. La higiene mala, la no higiene también fatal. O sea que, pero bueno, parece que sí. Esa teoría de las infecciones y de la esclerosis múltiple se planteó desde el principio, desde después de que se murió el que descubrió la enfermedad, el que le siguió, habla ya de esto. Y no sé qué iba a decir, pero sigo con la ciencia positiva. El otro factor que se ha planteado es el tema de la vitamina D y del sol. La vitamina D guarda mucha relación con el sol. ¿Por qué? Porque la principal fuente de vitamina D en nuestro organismo es el sol. A partir de una sustancia muy parecida al colesterol, cuando le da al sol, se produce una sustancia que llega al hígado primero, que luego llega al riñón, en el hígado y en el riñón se procesa y da lugar a la vitamina D. Pero la principal fuente de vitamina D es el sol. Y se han hablado de dos teorías de que si las madres, los niños nacían en épocas en las que sus madres habían estado poco expuestas al sol, había riesgo de tener la enfermedad. Y hay mucha polémica con relación al tema de poner vitamina D. Hay pacientes, de hecho, que están a algunos sitios para que les den dosis masivas de vitamina D en la teoría, en la esperanza de que eso es bueno. La vitamina D vale, sobre todo, o no, sobre todo no vale para el metabolismo, para que los huesos se calcifiquen. Pero también la vitamina D es una sustancia que tiene un efecto inmunomodulador, como los medicamentos, como los interferón o como el ecopaxone. O sea, tiene ese efecto en la inmunidad, controla la inmunidad. ¿Hay que tratar con vitamina D para prevenir esta enfermedad? Las guías, el consenso que hay entre expertos, por ejemplo, la última guía europea en relación con los factores ambientales y con la vitamina D, dice que no. Si tienes una carencia de vitamina D, pues te tratas. El tratar con sobredosis de vitamina D no tiene hoy por hoy una justificación científica y puede tener riesgos. Y, de hecho, hace poco hubo una alerta de la Agencia Española de Medicamentos alertando sobre este sobreuso. La luz solar, cuando lo miramos, esa teoría de que las mujeres que tenían niños en ciertas épocas del año guardaban, tenían mayor o menos riesgo, o dicho de otra manera, que nacer en una época del año que llevaban mayor riesgo, que nacer en otra época del año para los niños, lo analizamos en Euskadi y nos salió que no. Estas, sí, es que a lo mejor somos diferentes, pero nos salió que no. Estas son las fechas de nacimiento, la distribución, o sea, porcentual, el porcentaje de niños que nacían en la población general en rojo y esta es en la población con esclerosis múltiple exactamente la misma. No había diferencia. Y estas eran las horas de sol que hay por época del año y estos son los nacimientos. No había diferencia. O sea, que no hay mucha diferencia en ese sentido. La obesidad, se ha comentado, la obesidad en la adolescencia parece que conlleva un incremento del riesgo. Puede tener un incremento del riesgo por diferentes motivos. Porque mediante diferentes sustancias, esto lo producen las células que cantienen la grasa. Es una sustancia de leptina, es un nombre raro, pero es una sustancia que la producen las células donde está la grasa. Si tengo muchas células con grasa, segrego más de esta sustancia y esta sustancia, junto con otros factores, parece que promueve la inflamación. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que hay inflamación en el cerebro. Otro factor que también se ha visto que es real en animales, que no en humanos, es la sal. Los animales que tienen, se les provoca un modelo experimental de esclerosis múltiple, aquellos que tienen una dieta con mucha sal y aquellos que tienen una dieta con poca sal, varía. Luego la sal parece que no es demasiado buena, por lo menos en exceso. El tabaco es, no malo, es fatal. No para la salud en general, sino también es malo para la esclerosis múltiple. Provoca una inflamación crónica y esta inflamación crónica lo que provoca es un riesgo de que también se active en el cerebro la inflamación. Y por último, la microbiota. La microbiota, se habla mucho de ella. La microbiota es los gérmenes que tenemos en el intestino. Tenemos más o menos dos kilos de gérmenes en el intestino. Y estos dos kilos de gérmenes que tenemos en el intestino tienen muchas funciones y son de diferentes tipos. No son los mismos los gérmenes que tenemos en el estómago, por ejemplo, el helicobacter pylori, el que produce la úlcera de estómago, que son los que tenemos en el colon. Hay un montón de gérmenes, todavía muchísimos desconocidos, que se está intentando investigar ahora cuántos son los gérmenes que hay aquí. Y lo que se sabe es que influyen mucho en muchas facetas de la vida. Cuando se crea, influyen en la inmunidad, influyen en la activación de ciertas sustancias que defienden al cerebro. Tienen muchísimos componentes, muchísimas funciones que pueden estar relacionadas con la inmunidad y, por lo tanto, con la esclerosis múltiple. Y esta dieta, esta microbiota, estos gérmenes, los podemos modificar. Los podemos modificar con la dieta, por ejemplo, si uno viaja a una zona tropical, seguro que tu microbiota cambia. Por eso las diarreas del viajero, por eso cambia la microbiota. Si yo tomo antibióticos, cambia. Con la edad también cambia. Con la obesidad también cambia. Las dietas ricas en grasas cambian el componente de la microbiota. Lo que pasa es que no sabemos ahora qué microbiota es buena, qué microbiota es mala y en qué medida condiciona el riesgo o la influye en la enfermedad. Ha habido estudios de que la esclerosis múltiple de nutrición, había estudios clásicos en los países nórdicos que decían que en la costa, donde la dieta era con salmón, había menos riesgo de tener la enfermedad que en el centro de los países nórdicos, donde la dieta era con grasas de animales, con la manteca, con las grasas. Pero, sin embargo, todavía esto no está nada claro. No está nada claro el papel de la microbiota en la esclerosis múltiple. Cuando se han analizado en niños, que quizás desde el punto de vista del riesgo de tener la enfermedad sería la época en que habría que analizarlo, cuando se han analizado el riesgo, las diferencias entre los niños con esclerosis múltiple y niños que no tienen esclerosis múltiple, no se han encontrado diferencias importantes. Luego, la microbiota es un campo a explorar, pero es tan complejo que todavía estamos empezándolo. Estas son las relaciones que hay, que no voy a hablar mucho de ello. Y si hablo de factores que pueden influir en el origen de la enfermedad, en darla lugar, voy a hablar de los factores que influyen. Quizás en la evolución. Quizás la parte anterior es menos práctica para aquellos pacientes que ya tienen la enfermedad, pero, sin embargo, es muy, muy atractiva desde el punto de vista de los médicos, porque lo que buscamos los médicos, cuando podemos, es no curar las enfermedades, sino prevenirlas. Si pudiéramos identificar qué está pasando en el ambiente, qué hace que haya más chicas que chicos actualmente, sería una estrategia fantástica para poder controlar eso que pasa, el, yo que sé, a lo mejor el fumar tempranamente o el comer petisus, no sé, algo que luego ha cambiado y si no es una estrategia fantástica, pero todavía eso es desconocido. Todavía no lo puedo decir. Hay muchas modas, se habla de la dieta, se habla de la vitamina D, pero todavía lo que determina el origen de la esclerosis múltiple es hoy por hoy desconocido. Y un factor ambiental tiene que haber, esa sí que es una conclusión clara. La genética bien, pero un factor ambiental hay, pero un factor ambiental que se resiste a descubrirse. Quizás pasará, yo siempre tengo la expectativa de que pueda pasar como pasó con la úlcera de estómago. Cuando yo era adolescente era por comer guindillas, por comer figildas, y ahora pues se ha visto que es por un germen, ¿no? ¿Y qué factores empeoran los síntomas de la enfermedad? Cualquier síntoma que active la inflamación, el estado inflamatorio del cuerpo humano, lo activa. Perdón, esto empeoran los síntomas. Perdón, voy a ir al siguiente. Bueno, pues lo pondré luego. ¿Qué factores empeoran los síntomas? También cuando una persona tiene esclerosis múltiple, lo comentaba la presentadora cuando hacía la intervención, dice un día estoy cansado, otro día no estoy cansado. Hay muchos factores que determinan que uno, los síntomas cambien. Es diferente cuando yo estoy, una persona tiene una pérdida de visión por el ojo, a la luz crepuscular ve mucho peor. Cuando en ciertos momentos de ciclo menstrual las chicas se encuentran mucho peor. En periodos de ansiedad y de estrés uno está peor. Cuando uno está trabajando a turnos uno está peor. Cuando la temperatura determina muchísimo el cómo está un paciente. De hecho, antiguamente una fórmula en pacientes que tenían exploración normal, pero contaban cosas que se hacía para ver si era una esclerosis múltiple, era meterles en un baño con agua caliente. Les explorabas, les metías en un baño con agua caliente y después de una hora les volvías a explorar. Y afloraban síntomas que no se veían de otra manera. Estos cambios son cambios que surgen porque los pacientes con esclerosis múltiple son muy raros y se aprovechan de la enfermedad para decir que me encuentro bien, me encuentro mal. No son cambios reales y se puede dar una explicación científica a por qué hay cambios con la temperatura, con el ciclo menstrual o con el estrés. Es muy razonable. Por ejemplo, el estrés es muy curioso. El estrés influye y dices, ¿influye o no influye? ¿Por qué aparece un herpes labial cuando estás en mucho tiempo de estrés? ¿Por qué tienes, en ciertos, con la regla, a algunas chicas les salía cuando yo era crío en el colegio el herpes? Pues porque hay cambios en el sistema inmunológico. Son cambios reales, no son cambios emocionales, son cambios reales. ¿Qué cambia en el organismo? Cambia cómo funciona el organismo. ¿Qué factores desencadenan los brotes? Las infecciones indiscutiblemente. Todo lo que active el sistema inmunológico, como decía antes, puede provocar una recaída, una infección. Las vacunas es menos improbable. Quizás la de la fiebre amarilla sí. El estrés, ciertos factores hormonales, por ejemplo, el embarazo protege, es porque hay un estado hormonal diferente a después del parto. Y por último, hasta la diapositiva que iba a decir antes, ¿qué factores ambientales influyen en un peor pronóstico? Y esto, cuando ponemos esto los médicos, siempre decimos, hay que ser bueno, no fumar, no sé qué. Esto parece que es un consejo como el abuelo, el padre Damián, sé bueno y no hagas cosas malas. Pero las infecciones, el tabaco, el estrés y tener otras enfermedades que pueden condicionar un peor pronóstico. El tabaco, desde luego, está hiperdemostrado científicamente que condiciona una peor evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque activa el sistema inmunológico y porque eso se transmite al cerebro. Y como conclusión de toda esta charla, los factores ambientales relacionados con la esclerosis múltiple existen, existen seguro, pero no los conocemos todavía. Y no los conocemos, aunque haya un trending topic en Twitter, aunque de repente alguien ponga y la esclerosis múltiple se relaciona con la vitamina D o se relaciona con no sé qué y sea viral, hoy por hoy, desde el punto de vista científico, no se conocen, desafortunadamente, no se conocen. Entonces, digo porque muchas veces en esta enfermedad uno tiene tendencia, en la esperanza de poder hacer algo que me venga bien a mi enfermedad, los pacientes suelen tener tendencia a agarrarse un clavarriento. No hay ningún factor conocido ambiental que se relacione con esta enfermedad. O sea, que no hay nada, insisto, aunque salga en Twitter o salga en un foro que se haga viral. Y los hábitos de vida saludable no es un consejo gratuito, no es un consejo gratuito. Los hábitos de vida saludable son buenos para la salud en general y son buenos para la evolución de la enfermedad. El no fumar, el hacer una dieta mediterránea, el hacer ejercicio físico al sol, el no abusar de la sal, aunque esto no está muy demostrado, pero parece que hay indicios de que sí, no abusar de la sal, son actividades que condicionan el pronóstico de la enfermedad y que no hay que hacer nada, no hay que ir a médicos extraños en no sé qué sitios, ni tratamientos esotéricos, sino que esto realmente no es un consejo gratuito, es real. Y de hecho, a todos los pacientes cuando vienen a la consulta me dicen, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé qué. Y digo, dieta mediterránea y vida sana. Y parece que lo digo por zanjar el tema, para no hablar mal, pero es que esa es la realidad. Y todo esto es fácil y es eficaz. Es decir, los factores ambientales, sin saber muy bien cuáles son, a algunos está claro que los podemos controlar nosotros. Y nada más, muchas gracias.